El milagro de amor es la vida misma, pero cuando se habla de vida también se habla de muerte, porque así es el pacto. Y esto a mí me llena de emoción, porque este programa, y el programa Viva la Radio en Horas de la Tarde, tuvo un actor fundamental, un tipo creíble de esos profesionales que sin duda se ganan el aprecio, no sólo de los oyentes de Córdoba, no sólo los oyentes de la Argentina, sino del mundo, que preguntaban cosas a un veterinario. Ese veterinario ya no está, el veterinario ha muerto. Entonces, del libro sobre perros y gatos, cuidar, querer y entender a nuestras mascotas, de Francisco Galera, que es el personaje, vamos a leer esto del año 2016. Y decía Francisco, transcurría 1988, había pocas veterinarias en la ciudad, por lo que la demanda de trabajo era intensa. En aquel tiempo, la mayoría de las mascotas no tenían en las familias el lugar que tienen hoy. El perro, en general, vivía en el patio fuera de la casa, se lo alimentaba con sobras de la comida. El gato estaba todavía más lejos de la vida familiar. Lo común era que tuvieron una vida vagabunda sobre los tejados. Pocos eran los animales que se integraban al hogar. La sanidad que se procuraba a esos animales era muy precaria. La prevención y las vacunas se aplicaban solamente a algunas, las que tenían un trato más íntimo en el núcleo familiar, las que gozaban del privilegio de compartir con la familia. Estaba bien diferenciado el lugar de los animales y el del humano, que tenía absoluta prioridad. El médico veterinario, a pesar de tener estudios universitarios iguales o superiores, en cierta manera, a un médico de humanos, por el hecho de estudiar siete especies muy distintas unas de otras, en general, socialmente estaba relegado a un plano de menor jerarquía, pues atendía a animales. Entonces era como una mala palabra. En la actualidad el concepto está cambiando. Y la tendencia, decía por aquel entonces Galera, es unificar las ciencias médicas para un beneficio en común, ya que entendiendo a todos los organismos podemos entender aún mejor a la medicina. Por esa época, en forma circunstancial, escuché un reportaje que le hicieron a un médico pediatra hablando sobre enfermedades transmisibles a humanos, fundamentalmente a niños y mamás embarazadas. Me quedé sorprendido por las declaraciones e información errónea que daba en relación a las mascotas. Tan es así que envié una nota a la producción del programa radial quejándome, porque entendía debían rectificar lo dicho y que la población no se quedara con un concepto equívoco. No sé si llamarlo casualidad o causalidad, pero a mediados de ese año se presentaron dos hermanos que trabajaban para una empresa publicitaria y me ofrecieron realizar publicidad gráfica en los principales diarios, televisiva, en los distintos canales de aire, no había todavía cable, y también publicidad radial. En esa época, todas las tardes, mientras trabajaba en el consultorio, escuchaba un programa que realmente me atrapaba. Excelente información, muy buena música, una buena compañía de trabajo. Le sugería a los hermanos publicistas que me averiguaran sobre el valor de la pauta publicitaria y la posibilidad de incorporar allí información sobre medicina veterinaria para, de alguna manera, informar sobre nuestra actividad. Pretendía jerarquizar la profesión, o al menos comunicar lo que estudiaba un médico veterinario, a aportar y sumar, pues veía en el consultorio con asombro el desconocimiento general que había sobre la profesión y lo que se ignoraba sobre el organismo animal y sus enfermedades. El programa que escuchaba a diario por las tardes estaba dirigido a la familia, con información seria y fundamentada. Se difundía en aquellos días por una emisora nacional, LB3, y se llamaba Viva la Radio, conducido por el señor Rony Vargas. Unos días más tarde, me trajeron el presupuesto y me pareció accesible, por lo que acepté incluir publicidad dos días a la semana. A poco de comenzar esta etapa, pregunté por la posibilidad de agregar a la misma un pequeño informe sobre enfermedades, manejo de las mascotas y todo lo relacionado a la tenencia responsable. De esta manera, aportaba mis conocimientos sobre la importancia de las mascotas y su relación con el humano. Esto fue aceptado por Rony y él leía el informe, asesoramiento, sobre el tema. Poco tiempo después, al tener aceptación de la audiencia, fui invitado para hablar personalmente sobre el tema. Me pareció muy interesante e importante la propuesta. El problema era que no había estado nunca frente a un micrófono, pero saqué coraje de donde no tenía y enfrenté el desafío. En un comienzo, hablaba de un tema de interés general y con el correr del tiempo comenzaron los oyentes a participar haciendo preguntas sobre dudas particulares. De esta forma, surgió un formato que aún perdura, un ping-pong de preguntas y respuestas sobre las distintas necesidades individuales, síntomas y enfermedades que afectan a los animales de compañía. Luego de haber pasado unos 26 a 27 años difundiendo consejos y aportando mis conocimientos, debo reconocer y agradecer al señor Ronnie Vargas, su equipo y hoy Cadena 3 y todos sus directivos el apoyo y confianza incondicional que me dan. También debo agradecer enormemente el aporte indirecto que me permiten hacer a las ciencias veterinarias, ya que en realidad ese era el objetivo. Tenía que resaltar la importancia de la salud de las mascotas y la relación con la familia y la salud pública, llamar la atención sobre la tenencia responsable de las mismas y aportar a la jerarquización de la profesión del médico veterinario. Este fue uno de los primeros programas de comunicación masiva en difundir en forma paralela a las aulas conocimientos de orden general y facilitar que llegue información a toda la población. Me siento satisfecho y orgulloso de recibir felicitaciones de colegas de los más diversos lugares y provincias y por el aporte hecho. Colegas que me comentan que les llegan pacientes a sus consultorios simplemente porque escucharon un consejo sobre el problema de su mascota. Problema que el propietario subestimaba porque no disponía de la información y debido a una recomendación desde la radio llegaba a la consulta. En forma general se ha favorecido la tenencia responsable de las mascotas. Hay menos animales abandonados más animales incorporados al seno familiar favoreciendo el desarrollo de niños y más mascotas de compañía de personas mayores que han quedado solas y encuentran afecto y una mejor calidad de vida al lado de ellas. Así terminaba su libro El Doctor Galera en 2016 y hoy nos llega será solo casualidad una frase del escritor Walt Whitman que a Francisco le hubiera encantado para cerrarlo definitivamente. Francisco donde estés escuché esta frase creo que podría transformarme y vivir con los animales son tan apacibles y dueños de sí mismos me paro a contemplarlos durante tiempo y más tiempo no sudan ni se quejan de su suerte ninguno está insatisfecho a ninguno le enloquece la manía de poseer cosas ninguno se arrodilla ante otro ninguno es respetable ni desgraciado en todo el ancho mundo este es el final pero ha sido el final para la vida de Galera pero no para la actitud de Galera pero no para el amor con que se brindaba en un micrófono hablando de animales hechos que no ocurría hasta el momento Galera se fue pero si lo juro por Dios lo tenemos presente gracias cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo cuando un amigo se va queda un tizón encendido que no se puede apagar a no no no